Hola, buenos días. Mi nombre es Katy Riveros. Conocí a Rigoberto Urán hace un par de meses. Me parece un ser humano absolutamente estupendo, amoroso, creativo, talentoso. De ahí surgió una muy bella amistad y cuando regresó del Giro de Italia de este año me regaló la Amalia Rosa. Esta es la primera Amalia Rosa que viste un latinoamericano, por lo cual me siento muy, muy afortunada. De verdad que no me alcanzan las palabras para describir a una persona como Rigoberto Urán. Aparte de talentoso en su bicicleta, es absolutamente creativo. Lo pueden ver a través de sus redes. Yo siempre estoy esperando a que ponga el próximo mensaje. Entonces, realmente que no me alcanzan las palabras para describir a una persona como Rigoberto Urán. Absolutamente amoroso y la gente lo admira y lo quiere muchísimo. De verdad, Rigo, te quiero mucho y te mando un abrazo muy, muy grande. Gracias.